¡Ay! ¡Quiero esa canción! Ay, ¿dónde estés? Yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Seguimos celebrando el aniversario de Radio Saviestar Y por supuesto nos encontramos con una gran voz del estilo sanjuanero Me encuentro con el gran Beto Ríos, hermano, después de tanto tiempo Muchas gracias, ¿verdad? Gracias, contento aquí en el Guaralino Con la bendición del de arriba Para empezar, agradecer a Pablito, agradecer a mi amigo Fran La gente del Guaralino, feliz aniversario de Saviestar Muchas gracias, ¿verdad? Por la invitación Sabor tropical, ¿no? Lo mejor, Dios me lo bendiga siempre Tu amigo Beto Ríos, agrupación Voz y Sentimiento Una agrupación, una agrupación que sin duda alguna pues extraña el público ¿No? El público es seguidor porque en realidad eres una gran voz de... Sí, ya creo que ya va a venir, ya creo las vacaciones Ya se acabaron las vacaciones porque creo en diciembre Ya empezamos a hacer los eventos otra vez ¿Usted cree, maestro? Ojalá Yo creo que sí, yo tengo fe, yo tengo fe ¿Qué le han dicho los seguidores en las redes sociales? ¿Lo extrañan? Ah, eso, macho Además de eso, ¿no? Hay muchas cosas de repente que hay que conversar Tengo que decirle a mi gente Porque tú sabes, este es un tiempo que de repente Dios nos ha dado para reflexionar En cosas que estamos fallando Pero ahí estamos Cuando regresemos vamos a regresar con fe Y con todo el amor del mundo que tiene Beto Ríos Hacia su público y hacia ustedes Por compartir esto, por seguir a los muchachos Muchísimas gracias a Bord tropical Qué gusto encontrarte con salud Que es lo principal de esto No, eso es lo bueno, lo bueno En esta etapa muy difícil que nos ha tocado vivir la pandemia Hay mucha gente de repente que está sufriendo en una cama Desearle lo mejor, que Dios lo bendiga siempre Fuerza, muchachos Yo sé que de repente a mí no me tocó Pero no estamos libres nada aún todavía Simplemente vivir con fe, vivir con alegría, vivir bien Ese es el requisito número uno de cualquier ser humano Y muy aparte que ahora la música es tu fiel compañera Más aún en esta difícil etapa de pandemia Claro que sí, al menos hoy me puedo refugiar en eso Y el día de mañana estoy lanzando una primicia para el mundo Una primicia que estuve con mi gente de Piura Contentísimo, me trató de lo mejor Piura Una primicia mañana No se lo pierdan En mi Facebook, en Instagram, en Twitter Y en mi página oficial de YouTube Bueno, y mi página de Beto Ríos Claro que sí Te voy a pedir un favor antes de terminar esta entrevista Que nos regales el temita En tu voz espectacular, mi ángel Que soy el seguidor de ese tema Vamos Con cariño Beto Ríos Ay, donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Yo quisiera verte Un ratico nada más Sabor tropical Muchas gracias Tu amigo Beto Ríos Bendiciones Bueno Salud